He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de disparar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento Todo de lo que hay en ti Las estrellas se iluminar hoy te sirven de guía Me sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Música Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en guardar Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas se iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Oho oh 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 tan pronto, y yo estoy tan solo, no me arrepiento de lo de allí, las estrellas se iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas, que nadie te puede, te sientes tan fuerte que piensas, que nadie te puede, que nadie te puede, te sientes tan fuerte de que piensas,